Los 5 mejores productos, descubre por qué la placa base Asus es imprescindible. He estado utilizando la placa base Asus ROG Strix P550F Gaming, en mi PC de gaming durante un mes y puedo decir que estoy impresionado. La VRM de 14 fases asegura un suministro estable de energía, y el PCE 4.0 permite velocidades de transferencia muy rápidas. También me encanta la función de cancelación de ruido del micrófono, lo que me permite comunicarme con mis compañeros de juego con claridad. La iluminación RGB es otra característica genial, y hace que mi PC se vea aún más impresionante. Definitivamente recomiendo esta placa base para cualquier entusiasta de los juegos de PC. Hola. Quiero compartir mi experiencia con la placa base Asus ROG Strix P660F Gaming Wi-Fi. Esta placa es increíble para cualquier jugador ya que tiene características muy impresionantes. El VRM de 16 más 1 fases, y la RAM DDR5 brindan estabilidad y una performance excepcional. Además, tiene Wi-Fi 6 y LAN de 2.5 GB para una conexión de red ultra rápida. Los tres M.2 con disipadores también son un gran plus, así como las placas posteriores M.2. Por último, la tecnología AuraSync le da un aspecto genial. Definitivamente, recomiendo esta placa base. Estoy muy contento con la placa base Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi. Es fácil de instalar y configurar, y ofrece una excelente velocidad de procesamiento gracias a su tecnología Intel Z790 y GAMIL 1700 Apps. Además, su compatibilidad con DDR5 y PC 5.0 la hace una excelente opción para juegos de alta demanda. Lo mejor es la conectividad, ya que cuenta con Wi-Fi 6 e, 2.5 GB Ethernet y USB 3.2 Gen 2x2, lo que me permite conectarme a Internet con mayor rapidez y transferir archivos con facilidad. En general, es una excelente opción para aquellos que buscan construir una PC de gaming de alto rendimiento. He adquirido recientemente la Asus ProArt Z790 Creator Wi-Fi y estoy impresionado con su rendimiento. La placa base es compatible con DDR5 y PC 5.0, lo que significa que puedo disfrutar de una velocidad de datos increíblemente rápida. Además, la placa ofrece conexiones Thunderbolt 4, USB 4, Ethernet 10 GB y 2.5 GB, Wi-Fi 6 e, así como 4 PC 4.0 M.2 para el almacenamiento. La VRM de 16 más 1 fases, 70A, también garantiza una alimentación constante para el procesador. En general, la Asus ProArt Z790 Creator Wi-Fi es una excelente elección para cualquier entusiasta de la informática. Acabo de comprar la ROG Strix B760G Gaming Wi-Fi y estoy muy contento con ella. Además de su diseño en color blanco que me encanta, esta placa base de Intel cuenta con 12 más 1 Dermos, DDR5, C5.0, Curilis, 2X, C4.0 M.2, Wi-Fi 6 e, Ethernet 2.5G, USB 3.2 Gen 2x2 tipo C, Aura Sync, lo cual significa que tiene todas las características tecnológicas que necesito para mi equipo gamer. El sistema de refrigeración también es muy bueno, por lo que he podido disfrutar de largas sesiones de gaming sin problemas. Definitivamente recomiendo esta placa base para aquellos que buscan una opción de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.